que había quedado atrapada adentro de su vehículo bajo el puente del parque central. Vamos a ir a verlo en las imágenes. Allí está, miren. Esto es 19.30 horas. La mujer asistida por bomberos, por personal de la municipalidad también, la policía que se hizo presente en el lugar. Imagínense la desesperación de saber que el auto está a la deriva. Perdón, esto es... No, esto es donde vos indicabas. En un resto nos vamos a otro lugar también muy impactante con las imágenes. Esto es lo que decíamos, abajo del puente del parque central. Esa es la calle Mitre, ¿no? Exactamente. No, me confundía la última orden. Claro, ahí está. Estamos viendo una mujer completamente desesperada porque el vehículo se lo había llevado el agua, lo había arrastrado la corrente. Con ella adentro. Con ella adentro. A esa altura ya no tenés, por supuesto, ningún dominio sobre lo que haga el auto y no podía abrir la puerta por la propia presión del agua. Sí, sí, sí. Y tuvieron que asistirla aproximadamente una hora, estuvo esperando y estuvieron aguardando para poder hacerlo. Trabajaron también con una grúa, un trabajo el que han tenido que realizar y el que probablemente continúen haciendo a lo largo del día tremendo. Todos los bomberos, brigadistas, policías, así que el agradecimiento también en estas imágenes a ellos. Para todos ellos. Y otra de las imágenes que también impactaba y mucho fue...